El señor Fernández tiene una cara de una persona que quiere hacer muchas cosas en esta noche. ¡Un fuerte aplauso, damas y caballeros! ¡Un fuerte aplauso! No le voy a preguntar qué estaba pensando usted cuando estaba bailando, porque usted tiene una sonrisa que, ¡Ay, Padre Santo! ¿Cómo fue que usted dijo? ¡Ay, mi madre! Ahora, ahora llega un momento muy especial. Ladies and gentlemen, a very, very important part of our celebration. I need a chair for this. How about we have, we take one of these, right? Big round of applause for our major D. Richie. He's been great this evening. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Para qué será esta silla? ¿Para qué será esta silla? Ya, ya sabe. Venga por aquí, venga conmigo. Venga conmigo por acá. Damas y caballeros, ha llegado el momento de remover la liga. De quitarle la liga a su... Bueno, la regla es esta. These are the rules. Número uno. Lo que haga, tiene que hacerlo bailando. Y número dos. Lo tiene que hacer con la boca. ¿Estamos listos? ¿Quieren ver ustedes al señor Fernández quitarle esa liga a su nueva esposa? Would you like to see him remove the carter of his newlywed, ladies and gentlemen? ¿Cómo? Yo fraude. ¿Fraude? Estas no son elecciones, ¿no? ¿Por qué? Esto se me ve como si fuera... Usted tiene cara así como de a mí que de 007, así como que... Como que no me han dado una misión imposible. ¡Ay, papá! Vamos a ver.